7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos más, gracias por acompañarnos. A continuación vamos a drogar con Gustavo Guillén, él es vicerector del Instituto del Austro. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días, estimada audiencia que nos está siguiendo por este prestigioso medio de comunicación. Muy buenos días. Tenemos un anuncio justamente de lo que se prepara una feria de institutos. No sé si lo podemos colocar. Una feria de institutos. Ahí estamos. Casa Abierta de la Formación Técnica y Tecnológica Cuenca 2024, 2 de mayo del 2024. En el portal artesanal de la EDEC, Avenida Huayna Capa y la calle Simón Bolívar, desde las 9 de la mañana a 13 horas. Instituciones que son participantes. ¿Quiénes son las que van a participar? Muy buenos días con toda la audiencia. Muchas gracias. Efectivamente, estimado Hernán. Son todos los miembros de la red de institutos de educación superior, técnica y tecnológica que participan. Entre ellos está el Instituto Superior Tecnológico Universitario de la SUAE, Instituto Superior Tecnológico del Austro, Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac, el Conservatorio Superior José María Rodríguez, la Unidad Académica de Formación Técnica y Tecnológica Salvador Allende de la Universidad de Cuenca, el Instituto Universitario American College, Instituto Superior Tecnológico Particular Integración Andina, Instituto Tecnológico Superior Particular Sudamericano, Instituto Superior Tecnológico Kevin, Instituto Superior Tecnológico Universitario San Isidro, Instituto Superior Tecnológico Tecnoempresarial Weissen, muchos lo conocemos como Weissen, Instituto Superior Tecnológico Alquimia, Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social Popular y Solidaria, y finalmente también nos acompañará la Unidad Académica de Formación Técnica y Tecnológica Superior de la Catotec. Es decir, van a presentar toda la oferta académica que tienen los institutos públicos y privados. Efectivamente. Esto se hace a través de una organización, a través de la Coordinación Zonal 6 de la Cenecit, de igual forma con la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación. La idea es que se pueda invitar a todos los estudiantes de terceros de bachillerato a que nos puedan acompañar este día martes. Ya nos falta apenas dos días y la idea es que cada uno de los institutos en el portal artesanal van a tener su stand y van a poder ahí colocar todos los proyectos emblemáticos que tienen y también contar con presentaciones artísticas que el conservatorio nos va a acompañar. O sea, la idea aquí es que toda la ciudadanía conozca las ventajas y las bondades que tienen los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Ahora, incluso se va a presentar la opción de becas, ¿no? Entiendo para que puedan optar. Efectivamente. El tema de las becas, justamente pasamos a través de un proceso de las becas saudí, pero este está más enfocado a las becas de los institutos privados. A decir verdad, también los institutos públicos tienen una oferta vasta, tanto en la provincia de Cañar como en la provincia de la SUAE. Como usted pudo escuchar, existen algunos institutos que también tienen un componente pedagógico, otros institutos, obviamente, que por la matriz productiva que tenemos, están más enfocados en la parte técnica y tecnológica. En verdad, esta es una gran oportunidad para que conozcamos la ciudadanía y toda la audiencia, que los institutos tienen esta oferta tan importante que muchas de las universidades también lo están apostando para ello. Son dos años, ¿no? Efectivamente. De tecnológico y un año de técnicos. Bueno, en realidad sí, pero la situación es que actualmente las ventajas que se habían mencionado es que en dos años o 2.5 años ya los estudiantes tienen un título de tercer nivel, reconocido por la Cenecit, y esto les va a habilitar para que tengan un alcance para un estudio de cuarto nivel. Ya maestrías. Ahora, entiendo también que hay opciones, es decir, híbridas y virtuales para que los estudiantes incluso puedan, los interesados, escoger qué es lo que más les interesa y de acuerdo a su horario que lo tengan disponible. Correcto. Efectivamente, las modalidades tanto en presencial, en híbrida, como usted ya lo mencionó, es muy vasta porque muchos de los institutos ya cuentan con estas modalidades online. O sea, nos vamos adaptando a las necesidades de la sociedad. Y por ende, también nosotros estamos buscando dar alternativas a los estudiantes. Las modalidades que se tienen y también los horarios son bastante flexibles. Muchos de los institutos contamos con plataformas virtuales para que los estudiantes igual puedan repasar, puedan seguir su formación académica acorde a sus tiempos. Pero también es muy reducido. Como usted supo conocer, son dos años, son dos años y medio, entonces toda la formación es bastante reducida. Mencionar también que las carreras duales son bastante interesantes, sobre todo porque ellos tienen una fase teórica y una fase práctica. Entonces, en la fase práctica, todos los estudiantes cuentan con una tutoría, con una mentoría de su contraparte empresarial y obviamente con la parte académica. Entonces, tienen aceleradamente todos estos procesos formativos, pero ellos van a tener siempre clases de vanguardia, clases acordes a las necesidades que nosotros hemos identificado. Y obviamente, identificando que aquí en el Ecuador y sobre todo en la parte del Austro, tenemos un parque industrial bastante grande. Entonces, justamente nosotros estamos apostando por las carreras técnicas y tecnológicas. Son de Azue y Cañá. Efectivamente. Pero al poder trabajar con la Coordinación Zonal 6, también están cordialmente invitados los institutos de Loja. Es decir, los que están allí son los que tienen títulos reconocidos por la ley, el Cenecid, el Cáceres y el Cáceres. Correcto. Efectivamente. Muchos de los institutos... Los que no están ahí, no ofrecen... A decir verdad, lo que tenemos nosotros aquí es una oferta ya de los institutos que tienen reconocimiento por la Cenecid y también están aprobados por el CES. Entonces, nosotros contamos ya con las aprobaciones del Cáceres por los procesos de acreditación. Entonces, muchos de estos institutos, al ya conocer, son institutos universitarios y también está el Conservatorio José María Rodríguez. Entonces, es amplio. Ahora, ¿cómo está la educación técnica? ¿Ya va teniendo mayor aceptación dentro de la población? Porque no son solamente jóvenes los que van a los institutos. Estimado Hernán, hemos visto cómo ha crecido progresivamente y se tiene mayor aceptación. Hemos identificado que los jóvenes, actualmente los bachilleres, están mayormente interesados en carreras rápidas. Ellos gustan y necesitan y quieren, están ávidos de poder insertarse laboralmente. Datos de tabla que nosotros hemos podido rescatar entre el 70 y el 85% de los graduados ya encuentran una inserción laboral. Y obviamente esto mitiga muchas de las problemáticas actuales. La migración, la delincuencia. Entonces, efectivamente, si nosotros encontramos en los institutos tecnológicos a jóvenes que están con 18, 19 años, ya insertándose laboralmente, ellos ya cuentan con una profesión. Entonces, lo ideal es que puedan ellos ya conocer que no solamente pueden abrirse campo en las universidades y tienen cupos. Hay institutos que son públicos, obviamente, que es gratuito. Y también hay los institutos particulares. Entonces, depende de los gustos de cada uno. Educación de calidad también. Por supuesto. Porque hay controles internos y externos. Claro que sí. Como le mencioné en su momento, estamos atravesando por un proceso de acreditación. Todos los institutos, inclusive las universidades, a lo largo de este año estamos en esta búsqueda de conseguir la acreditación. Y obviamente esto nos va a permitir brindar un servicio de calidad, de pertinencia para la sociedad. Bueno, están invitados entonces el día jueves. Claro que sí. Están cordialmente invitados todos al portal artesanal del EDEC, ubicado en la avenida Huayna Capac y Simón Bolívar, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, este día jueves 2 de mayo. Les recomendamos, vaya, miren la oferta académica, es vasta, es amplia. Y obviamente también, por ejemplo, en Europa, 50% de la población instituto, 50% de las universidades, ojalá podamos llegar a eso. Y que tengamos mano de obra calificada y que la gente, sobre todo a los jóvenes, pues se apasionen más por los institutos y conozcan sinceramente la calidad que ofrece. Nada más, gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Gustavo Guillén, el vice-rector del Instituto del Austro. Nos vamos a una pausa comercial. Amigos, tendremos mucho más. Hablamos de exteriores también. Gracias por acompañarnos.